Música Pueden haber destruido tu casa, pueden haber matado a tu familia y tú, pues para que no te pase lo mismo, te vas del país. Pero en algunas cuevas no te puedes refugiar porque hay osos. Es un tema muy triste. Sí, es duro. Como ir a las montañas, a donde hay refugios. Le traen a nuestro país, pero no en las mismas condiciones. Vienen ahí como en un camping o algo de eso. Porque no les dejan pasar. Del todo. A la Unión Europea. Ah, sí, sí, es donde hay techo. Personas que huyen de la guerra. Que vienen para no morirse. Y que piden comida o algo. Que se van a otros países. Porque les atacan. Refugias. Eso no lo habían dicho. Sí, lo habían dicho, pero estábamos bien en el baño. Hay uno que se va a otro país y no tiene un refugio. Entonces, él tiene que buscárselo. Tú estás en un sitio que llueve mucho, mucho, mucho. Un paraguas. Un paraguas. Te refugias. Para que no te guste. O también del sol. Gente que ha huido de sus países porque su país estaba en guerra. Que se ha tenido que ir a un campo de refugiados. Y está pasando mal. O si llueve, te refugias en una casa o en una hoja gigante o en un árbol. Y busca comida por ahí. Para sobrevivir de la guerra. Es una persona que fuiste a la guerra. Y no te casas ni mechas ni reyes. Tú estás en un sitio y tu país está en guerra. Entonces, tienes que huir de ahí. Una persona que vive refugiada de cosas malas. Que no tiene hogar. Que se tiene que ir a muchas partes. Te tienes que buscar en una cueva. O vives en tienda de campaña. Si la tienes. Claro, si la tienes. Refugiado es una persona que huye de la guerra. No tiene nada absolutamente. Un sitio donde te puedes estar sano, seguro. Y no tienen casas. Entonces, están como en una casa de acogida, digamos. Que ahí hay más personas. Como ellas. Es una persona que huye de la guerra. Pero hay personas que no quieren que hay personas que se vengan. Porque les cae mal. Porque dicen que va a empeorar España. Y que pueden tirar cosas al suelo. Y nosotros los pagamos. Y ellos no. Intentan venirse a los países que tengan más cerca y sean buenos. Para poder tener una vida mejor. Y luego cuando ya tienen dinero y tienen un trabajo y saben hablar. Pues ya se compran una casa y viven ellos. Muchos no sobreviven, pero los que sobreviven luego tienen que saltar una valla y los policías se limpiden. Vivo en una tienda de campaña. Como a mínimo, sí, como amo el que digo. Por si hay una tormenta y escalas una montaña y te encuentras un sitio que es una cueva. Entras y ahí te refugias para que no te pegue un rayo.